Ya estamos en directo Ya estamos en directo Y tienes que inspirarte aquí entre gente La gente, claro Mira, ya hay uno Buenas días, aranza azul Buenas días, Lina ¿Esto es para qué? Para limpiar la brocha Buenas días, Mónica Hola, mamá Buenas días, Susi ¿Y esto qué? Buenas días a todas Los polvos de la china, Lina Son lo mejor para el verano No te suda la cara, nada Ah, porque eso es para sellar, ¿no? Claro, claro Mira, pero es que eso no te suda la cara, ¿eh? Hola, familia Solete Buenos días Hoy me he maquillado yo antes Que la otra vez cuando pinté a mi madre O acordáis que tenía yo cara muerta Y digo, madre mía Que la maquilladora Uy, mi cookie quiere Cookie, ¿qué te pasa? Que quiere salir también Mira mi cookie Dile hola, chica Uy Se ha tragado lo de mi pulsera Uy El penco del gato Y se quería salir el penco con lo de la pulsera Véjate para afuera Ya me lo voy a meter Uy Uy, nina Uy, nina Mira como ha dicho Luego me lo arregla Uy, el penco del gato Madre mía Se me ha roto Y me la he traído A ver si me lo arreglaba Y se lo Iba a jugar, ¿eh? Uy, la madre que lo parió Vaya gato este Bueno, que lo que estaba diciendo Que me he maquillado yo antes Mirad Qué bonito, ¿eh? Con un delineado Hoy tenemos Dice mamá Hoy tenemos maquillaje a la hermana de Rocío Pia el joven Muy guapa tu hermana Pero soy diferente, ¿sí? Pues cuando éramos chicos Decían que éramos iguales ¿A que sí? No, pero porque nos hacíamos los mismos peinados Nos hacíamos la culeta alta Y eso Y entonces pues, claro Decían Soy iguales Dice Dorian que se parece mucho a mamá Que tú te pareces mucho a mamá Me la han dicho también mucha gente Gracias Dice que yo estoy muy guapa Anda Claro Pues yo estoy maquillada Con la cara Bueno Vamos ahí empezando Mirad He cogido una Uy, por aquí Una El banda de maquillaje ¿Vale? Para que la veáis también Que se la voy a poner a ella ¿Vale? ¿Y eso para qué? Espérate Dice la banda de maquillaje con velcro ¿Dónde está aquel velcro, Nina? Que me la han metido en la... Mira La banda de maquillaje con velcro Que sujeta con su... Utiliza tu cabello Nina, ¿dónde está aquí el velcro? Esperaros Que estoy vendiendo una cosa Que no sé No sé Que no llega Pues coge otra vez Si aquí está, está mal Y coge otra Bueno, mira Ahora estamos en el directo Te pongo yo mi... Mi felpa Y ya está Dice Elvira Qué gustazo verte, Clara Buena No me haces daño Por el tío Mira, hija Pero yo qué sé Es que mira Te estoy viendo en el móvil Y en el espejo Eso es súper complicado Tela Claro Pero tú date cuenta Que las maquilladoras Se ponen delante tuyas Y te lo van haciendo así Bueno A ver si empiezo Me quita la cara muerta Que no me gusta David Que no me voy a cortar el pelo Que ya lo tengo corto Ay, este David Oye, por cierto Que debe estar mi cara Mira Si, vamos a ver Las rugas Son las rugas Pero mira Luego el vídeo Lo subo luego ¿Vale? A mi hermana Le voy a hacer la misma técnica Primero le voy a echar Ella ya viene Con la cara lavada ¿Vale? A que si, doña Si ya se lo dije ayer Ya viene con la cara lavada Y le voy a echar El tónico de revuel Que es para refrescar ¿Vale? Cierra los ojillos claros Es que se va el líquido para acá Porque como tenemos Justamente ahí El aire acondicionado Pues no es Muchas gracias Rosa Voy a darle con el abanico Pues para que se seque Un poquillo más rápido A de Frecinco Muchas gracias Muchas gracias Por empezar a seguirme Bueno pues como No sé si desde ahí Se puede comprobar ¿Puedes meterte un poquitillo más? Claro que te he llevado Claro ¿Un poquillo más? No, ya está Está bien Dice Rosa También se llama Clara Nombre muy bonito Y muy bonito Que sigas con el nombre ¿Qué maquillaje le vas a hacer? Vamos improvisando Fanny Que pidan a ella Que digan uno Hola Irene Buenos días Claro Si a mí me da igual Vale Y ahora yo a ella Le voy a hacer exactamente lo mismo Le voy a echar las mismas cremas de fuera ¿Vale? Porque tienen ácido hialurónico Y ya sabéis Que el ácido hialurónico Sirve para pieles grasas O con tendencia al acné Mi hermana Incluso a día de hoy Digo que ya es adulta Siempre ha tenido la piel Con tendencia al acné Nosotros utilizamos una toallita Sobre todo ella Que nos la receta el médico Pero siempre su piel ¿Vale? Ha tenido tendencia al acné Y ella ha descubierto Con el paso del tiempo Que todos los productos Que tienen ácido hialurónico Le van fenomenal ¿Vale? Entonces Esta gama de fuera Que tiene ácido hialurónico Le viene genial Elena Yo tengo 37 ¿Y tú? 33 La edad de Cristo La edad de Cristo Y recién cumplió Esta es la crema ¿Vale? Siempre, siempre, siempre Antes de maquillarnos Tenemos que hidratarnos Muy bien, muy bien La piel ¿Vale chicas? Porque si no No hidratamos la piel Se nos puede cuartear Todo el maquillaje Tanto el maquillaje Como la sombra Como aquí en esta zona Como luego incluso Los labios ¿Vale? Ya, ahora He dicho algo No he dicho nada A ver, da cuenta A los labios Si me he echado yo Como lo tengo siempre Que hacer Como me he echado yo Mi Vamos El Le tibán Desde que te lo ha echado Hasta ahora Eso es asustido Eso no ha hecho nada Eso sí Bueno Yo por si acaso A ella Mientras Vale Que no lo encuentro Ahora Lo que pasa Cosas del directo Chicas Voy a echarle El aceite ¿Vale? Mientras Los labios Yo tengo El que tengo Sí, sí Yo tengo un montón De aceite Es clara Pero que ahora Al mismo no lo encuentro Ese de rol Aunque la gente Me dijiste Que me queda uno Ese es buenísimo Vale Pues mientras La maquillamos ¿Vale? Le voy a echar El aceite ¿Vale? Y luego Y luego Antes de terminarle El maquillaje Se lo retiro ¿Vale? Pues para hacerle El maquillaje En los labios El El contorno De ojos Ya sabéis Solamente Una gotita Ponemos Por aquí Y por aquí Ya sabéis De esta forma El contorno No puede durar Dos años Nena Dos años No dura Y ahora Buscamos el huesito Tanto arriba Como abajo ¿Vale? Nunca nos acercamos A los pelitos ¿Vale? ¿A los pelos? ¿De qué? ¿De las pestañas? Nunca ¿Y por qué? Porque se nos puede Introducir el producto Y podemos llorar Ah, vale Pero no le pasa nada Porque a las pestañas Le echa el producto De ese Es que nos podemos llorar Entonces el maquillaje Se nos puede correr En cero coma Ya, pero si quisiera Hidratar las pestañas Te valdría No, ese no Aceite de ricino Vale, vale Lo que nos queda En el dedo Nos la echamos Por encima De los labios Para que no nos salga El código de barra Atención La has pillado, ¿no? Sí, yo no suelo Tener de eso todavía Tengo otro Todavía, ¿no? No, Rosa Somos tres hermanos Yo soy la mayor Ella la de en medio Y luego tenemos Mi hermano Oye, que si queréis Yo le digo a mi hermano Que lo maquillo Y él se deja, ¿eh? Dítenlo, claro No, no, no Zapatero a sus zapatos Por favor, no, no ¿Qué es el código de barra? Son las ruguitas Que salen aquí Cuando somos un poco mayores Mi hermana y yo Evidentemente Todavía no lo tenemos Bueno, que hay gente Que no tiene Pero nosotros Gracias a Dios Todavía no lo tenemos Pero por prevenir Lo que nos queda En el dedo del contorno Nos lo aplicamos Oye Yo a mí me han salido De la expresión Aquí y aquí Tengo De sonreír Todo esto de aquí Y aquí Pues nada Crema A hidratar Yo, por ejemplo En la frente Desde que prácticamente nací Ahora voy a mezclar El Profilter Que es una prebase Con muchísima luminosidad Pero mi hermana Como tiene la piel Más bien con tendencia Grasa No le puede echar Solamente el Profilter Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer? Le voy a combinar El Profilter Con el maquillaje ¿Vale? Entonces Le voy a echar Así Dice Mamá Esas arrugas Son preciosas De sonreír Y ahora Sculpt and design De technique ¿Y eso qué es? La base de maquillaje Esta es maquillaje ¿Y el Profilter Eso qué es? Prebase ¿Y que lo mezclas? Sí Yo ya me lo eché Primero Sí, también se puede Ah, vale Pero yo hoy te lo voy a mezclar Porque como estamos de día Vale, vale Pues te lo voy a mezclar Se puede hacer De cualquier forma Yo incluso de día Me he hecho solo el Profilter Y se queda en la piel Súper, súper luminosa Muy bonita El otro día me diste tú a mí Otro ¿Otra qué? Otro Profilter Bueno Otra Prebase Otra Porque esa es la marca Sí Y va bien La de acero y alurónico La rosa Sí, esa Esta Esa, esa Esta es buenísima Esa Esa me va bien Esa es muy buena Y ya sabéis, chicas Todos los pedidos Que entren aquí A lossecretosderro.com Durante el directo Aquí No, no, si lo ven, lo ven Se ve muy bien Joder Es que iba a ponerlo así Todos los pedidos Que entren durante el directo Los prepararemos aquí Durante el directo Y se llevarán Un regalito Dice mi madre Y dice Clara está pegada En temas de maquillaje Como veis Sí Sí Pregunto Y yo soy muy preguntona Y pregunto Y así me entero Claro Luego se me olvida Y tenés que volver a preguntar ¿Cuántas veces has preguntado El orden Que tienes que echarte Los productos, Clara? Cada vez que voy a echar Pues tengo que preguntarlo Oye Porque como me lo he hecho De vez en cuando No más Mi hermana es que no suele Echarse maquillaje No me gusta Y eso que ya sabéis Que mis productos No son pesados ¿A qué no, Clara? No No se te queda la piel No, no, no Pero por pereza No entretenerme Sí Es más eso Es más no entretenerte No entretenerme Yo me pillo Y me hago un poquillo el ojo Me echo un corrector Y ya está Pero hombre Si me lo hacen Pues mira Mucho mejor Ahora lo que tienes que hacer Es decirle a tu Mario Nene Vamos para arriba Y me invitan a la cervecilla Aunque sea una Coca-Cola Y ya Bueno, ya se verá Que hace mucho calor Ni nada Aunque sea en tu piso Madre mía Que calor De verdad Que hace mucho calor Hoy bajaban las temperaturas Decían Sí Que bajaban Piel madura Melanie Se supone que a partir De los 40 45 Aunque sinceramente Cada vez se va retrasando más Ya sabes Esto es como El tema de la embaraza Como retrasándose Y adelantando entonces No Atrasando Ahora Piel madura Antes Con 35 40 años Ya era una vieja Ah bueno Sí Ahora no Ahora con 35 años Como yo Que tengo 37 Estoy en la flor de la vida Sí Vale Ya sabéis Tienes que hacer los toquecitos Por todos Dos lados de la piel Y si vosotras que estáis ahí Veis algún defectillo o algo Pues me lo decís Gracias Monse Por seguirme Dicen En Úbeda también hace mucha calor Si es que es lo que pasa El Valle del Guadalquivir Dice Yo 45 final de mes Que cumple 45 a final de mes Nina Eso es La flor de la vida Dice Yo tengo 55 Y me siento súper joven Pues claro que sí Por eso digo Que cada vez La piel madura Cada vez se va retrasando más ¿Por qué? Porque también como nos cuidamos más Pues es que es distinto Eso es así A Clara Como tiene La piel Quizá Un poquito más Clara que yo Porque ella de cuerpo Es mucho más morena que yo Pero ella en la cara La tiene un poco más blanca Entonces Le voy a echar El tono 101 De corrector ¿Vale? Solamente Con esos puntitos Es más que suficiente Ya sabéis Porque este corrector Cubre muchísimo Y ya sabéis Hay que tirarlo Para hacer El primer ¿Qué te pasa? Tus toqueditos Me iban a sacar el ojo Por el otro lado ¡Qué tonto eres! Eres tan delicado Como tu sobrina ¿Eh? Si es que Ya vais el mismo nombre Es que lo hace Con mucho brío A ver Pues como hay que hacerlo Venga Ya lo hago más flojito Ah, sí, sí En Córdoba 47 grados A las 12 de la mañana Bendito sea Metero en la casa Vamos Yo con 47 grados No salgo Pero vamos Es que no hay nadie Si están ahora las chicharras Ahí chillando Qué fuerte Abre un poquito el ojo Yo para irse muy mala Para abrir el ojo Bueno Aquí me han dejado Churrete Como te he dicho Que no me aprete Te he cohibido ¿Lo ve, hijo? Ahí Ya Así mejor De dureza Sí, sí Muy bien Dice Ahí encuentra Todo lo que quieres Tienes 33 Rocío 37 Yo con solo eso Está guapísima Claro, nina Si es que estas cremas Son buenísimas Y es que parece que no Pero es que Echarte un poquito De maquillaje Y un corrector Es que te cambia la cara Bueno Si yo ayer Ayer estuvimos celebrando El santo De mi hermana De mi madre De mi hija Y Cuando vi a mi hermana Digo Nina Que estas chamaquillaje Yo vi a mi hermana Guapisísima ¿Eh? ¿A que sí? Es que si no Luego se me pone malo Digo Voy a gastarlo Es verdad Madre mía Abra un poquito el ojo Mi padre Es muy malo Madre mía Hija Que me creo Que me van Le has contado Lo que te pasó El día de tu boda Cuéntaselo Cuéntaselo Pues no Que no podía Como no dormí mucho Porque no podía abrir el ojo La muchacha pasó Un sufocón Yo sacándola Madre mía La cara por la ventana A ver No podía Y venga a llorar Y venga a llorar Llorar de No llorar de pena Que se te cae la lagrimilla Si El ojo que venga a llorarle Venga a llorarle Madre mía De nada descansa bien De nada descansa bien Y claro Como a ti Lo que te está pasando hoy Por ejemplo Que te molesta mucho Claro Mira huele Uy huele a A fresa ¿No? Nina no sé Es que esto me lo como Si Huele a fresa ¿Qué es eso? Nina el bronceador Pero es que encima Se te queda la piel Que lo flipa Y huele muy bien Y yo digo Madre mía Si estoy por comérmelo Huele a fresa Esto es para hacer con tori ¿No? Más o menos Pero es que encima te lo comes Así que esto es una maravilla Ay yo te tengo que pedir una cosa A mí lo de la nariz No me lo hagas Porque a mí no me gusta ¿El qué? Eso de la nariz de brillo Vale Lo que yo me hago Sí A mí eso no me gusta Ok señora Y a mí me gusta Colorete rosita Sí Eso Yo también me lo he hecho rosita Ella Pero rosita 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 De siempre A mí naranja No me gusta Naranja no Para nada Mi rosita Nena que yo me lo he hecho siempre rosita Venga Decidlo Decídselo a mi hermana Sí Mami me han echado unas gotas de los ojos especiales Sí No había un dinarán No lo recomendó ella Pero a mí no me valieron mucho Se me seguía igual Es verdad Nana ya sabes Bronzador este A toquecitos Los vamos difuminando En forma ascendente Y esto te da ya un aspecto en la cara Dice fiel a rosa Sí, sí Vamos pero así Ya pueden decir Que a nuestra cara le sienta el naranja Que yo rosa A mí me gusta mucho el rosa de siempre Pero aparte de eso Es que yo siempre me lo he puesto con rosa Porque no me gusta naranja Me veo de vieja De hecho cuando fuimos a la maquilladora Que te hicieron la prueba Sí Me acuerdo que le dijiste ¡Yo rosa! ¿Te acuerdas? Y mamá y yo también La muchacha verdad Que ella es más neutra Y le tuve que pedir un poquito más rosa Porfa Porque a mí me gusta rosa Mírate este lado Y mírate el otro Se ha quedado ya difuminando Pero mírate la forma que te hace en la cara A que se queda muy natural, muy bonito Sí A que se queda muy bonito Muy chulo Tú más te me llames de perfil A mí no me gusta mi perfil Qué tonta eres Está guapísima Nena ¿Está guapísima mi hermana o no? Ahora no Ahora no dice Después Pues sí, la que es La percha, la percha Hombre, pero cuando pasamos por chapa y pintura Eso ya es la repera limonera Anda Mira, Elvira dice que hay del melocotón Pues claro Claro, que naranja Dice Elvira como mi hermana Soy las dos muy guapetonas ¿Dónde va? Ahí A ningún lado A ningún lado Yo porque voy a pintarla Y ella Nena, tómate una cervecilla con tu marido Por ahí Claro Ahora le voy a escribir yo a mi cuñado Le voy a decir Cuñado, saca a mi hermana Venga ¿Dónde está aquí? Ahora le voy a echar el colorete Que ya sabes que este se hace Rosa Rosa, rosa, rosa Venga Vamos a pegar este Y vamos a coger este Para hacerlo tope guay Y que no colarnos Porque a mi madre le gusta mucho el rosa Pero ya sabéis Nos la echamos en la mano Cogemos a toquecitos ¿Veis? Y ahora A toquecitos Vamos pigmentando Y ahora después Que caramos un poquito más Pues vamos echando un poquito más Así hasta conseguir El color Que a ella le guste Y que nosotros veamos bien Porque a ella le puede gustar mucho el rosa Pero si parece un payaso Pues pasa que no Claro Ahora aquí arriba Parece que se ha quedado muy Pero no os preocupéis Aquí arriba ¿Vale? Aquí Pero no os preocupéis Que ahora cuando se llamo Eso se queda Dice los vinos Ponle los vinos Dice Irene Ahora le pongo yo un vino No os preocupéis Los pintalabios de vino Si es que están todas las maricas los vinos Ay los vinos Mírate Muy bien Ahora chicas sellamos Voy a sellar con los polvos sueltos Uy polvos sueltos Polvos No Pero soy Digo polvos compactos Que son sueltos o compactos Rubi es mi hermana Sí Rosa Yo te meto en tu pedido Lo que tú quieras Háblame por WhatsApp Claro que yo te meto Lo que tú quieras En tu pedido Ya ves Tú seas eso Cogemos un poquito Con nuestra brocha Luego así me cargo las tapas Voy a tener que empezar a hacerlo así Y ya sabéis Chicas A toquecito Siempre a toquecito Y yo voy girando la brocha Porque como yo Voy cogiendo de aquí Girando la brocha Pues luego aquí Voy girando la brocha A mí lo que me tiene Luego que he preparado Una guamicela Porque se me ha acabado La que tenía No he hecho la cabeza Tengo de Nivea Dos Para piel seca O para piel con tendencia De Nivea o de Garnier Yo la que tenía Era de Garnier La que tengo Es esta de Nivea La de Nivea Vale, vale, vale Pero es con 98% De origen Natural Vale Mira como lo llevo yo Abre un poquito el ojo Que selle por aquí abajo Abre Así ¿Veis? Como se queda ahora el colorete Que se queda más integrado Se ha quedado más integrado Y que díganos A mí ese colorete Como soy morena No se me nota mucho Rosa Coge más Si se te nota Coge más Y luego A la hora de sellarlo Pues coge un poco más producto Rocío Te acabo de escribir Para que me añada al grupo Que allá se me olvidó Perfecto Raquel Yo ahora cuando termine Te añado Anoche limpié a Irene El maquillaje de carnaval Con el limpio de foera Y me lo quiere quitar Dice Me voy Ros Sube una foto a TikTok Porfi Para verla Perfecto Yo la subo Qué modelo tan guapa Muy bien chica Vale Ahora voy a coger El contorno Limpiamos muy bien Muy bien Muy bien Porque esto es solamente Para sellar Entonces A toquecitos Así Muy suave Muy suave Esto es para que le dure El contorno Un poquito más Entonces algo Como muy suave Muy suave Muy sutil Vale Como a ella le gusta El rosa Vale Voy a coger El iluminador Barra colorete Que ya sabéis Mirad como lo tengo Porque es que Es mi favorito Vale Y lo cojo Con mi brochita Le retiro también El exceso Vale Y un poquito Muy 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 poquito Vale Porque es solo Para sellarlo Y que se quede Aguante muchísimo más Mirad Qué bonita Se queda la piel Este me lo diste Me ha gustado un montón Sí Muy chulo Vamos Para mí es muy imprescindible Ahora El iluminador De Winnie Dice Que el marido Cuando llega Así de guapa Tú dices Mami Rosa El marido Y verás Cuando llega allí Y la vea Dirás Nena No va a tener Ni que decírselo A mi hermana Lo de la cerveza Se la va a decir ¿Eh? Claro Te va a decir Nena A la cerveza Bueno Tú no vas a cerveza Un tinto de verano Bueno Un tinto de verano Una coca colica Da igual Vale Ahora con la brochita De Iluminador Iluminador Este es el iluminador Número uno De Winnie Vale Ya sabéis Que ha dicho ella Que no le gusta Lo del iluminador De la nariz Que yo me hago Pues nada Eso es a gusto Ya cuando La persona A la que estás maquillando Sabe su gusto Vale Pues ella te dice Pues a mi me gusta esto más Me gusta esto menos Ella tiene las cosas Muy claras Como su nombre Pero porque también Yo creo que cada uno Nos identificamos con algo Claro Yo me identifico más con Aquí que me gusta A mi El iluminador Claro Eso es así Yo siempre me echaba Ahí el iluminador Pero nina De chica De siempre Y yo desde que empecé Nina Me queda la nariz Y a ti Yo como tengo la nariz Así chiquitilla Pues no me gusta Resaltarla Y yo que la tengo grande Nina Y me gusta resaltarla No pero porque tú A lo mejor Estás aquí el contorno Y te resalta la puntita Y antes Se te ve como más de punta A lo mejor a ti te viene bien A mi no Mira pues si Porque tú Claro Cada uno Vamos a ver Ahora vamos a coger La paletita de Winnie Esa paleta lo tiene todo Para mi es imprescindible Me encanta Es que es preciosa La de Technic Ahora vamos a coger Para hacerle la sombra La de Winnie ¿Vale? Esa es muy chula Estas son preciosas Pero claro No se quedará así Pero es muy chula Bueno Aquí es que pimienta poco Pero pimienta como Como morado Así moradilla Es bonita Preciosa ¿Tú la quieres esa? Pues pome esa Así que Pues venga Le vas a poner los ojos Colores neón Como tú ayer Pero si te pones Esta Sí Yo te lo pongo No La gente que está preguntando Ah vale Le vas a poner los ojos neón Como tú ayer No O ella más como yo Esa pregunta no sé Raquel Porque supongo que habrá preguntado Algo antes y después Sí Pero no lo sé Vale Mirad Voy a coger Este tono Un poco Teja Ella si veis Tiene el ojo Bastante encapotado ¿Vale? Entonces Voy a ponerle El ¿Eso qué significa Encapotado? Abre ¿Ves? Que esto Te deja mucho caer Para abajo Que lo tengo como un tío Claro Vale Cierra Entonces La forma de Maquillarte a ti Tiene que La sombra Tiene que subirse para arriba Para que se te vea la sombra Más o no Más o no Lo de irracion Si lo está encapotado Que lo descapotará Si lo descapotará Si lo descapotará Si lo descapotará Pues lo descapotará ¿Será? Pues tú igual ¿No? Yo igual Tengo el ojo encapotado A ver ¿Quién lo descapotará? Tú ¿Qué tonta eres? ¿Eh? Me dice Eso me vale a mí Que tengo el párpado parecido Dice Tu hermano Parecéis mucho ¿Qué se coge? No pasa nada Cierra Ahora vamos a difuminar Primero esto ¿Vale? Ya sabéis Que siempre hay que hacerlo Esta brochita No Que aunque la he limpiado Parece que está sucia Así que tengo que limpiar La brocha Nena Mira que la limpio De vez en cuando Pero Cierra Ayer ella Utilizó La cinta de microporos En clara Sí Y se te quedaron las sombras Preciosísimas Y no me hice mucho Porque me lo hice rápido Pero Al usar la cinta Se queda la línea Perfecta Y se ve como que Te la has hecho muy bien Aunque por dentro No te la hagas tan bien Claro Claro Es así Y se me quedaron guay Vale Ahora el pigmento prensado este Que le ha gustado A ella ¿Dónde están las cintas? Esa Ahí, ahí, ahí Esto Esto fue lo que usé yo ayer Tiene un pelillo Y se ve Me lo pongo Aquí así Yo cojo Te voy a dar Cruzado Un perocillo Y yo pillo Y me lo pongo Cierro el ojo A la altura de esta Y más o menos Que me quede Aquí así Como un deillo Y me la pongo Así Un deillo Desde que termina Lo que es la ceja Así me la pongo yo Y esta igual Pues desde aquí Un deillo Hasta que termina la ceja Y se queda muy bien Maravilla pura y dura Díganos Vamos, no sé si se pone así Así, así, así se pone Entiendo que al finalizar la ceja Justo no te la vas a poner Depende Depende la ceja Como la tenga Bueno, yo claro Yo que tengo la ceja Más despoblada Pues es que si no Se me queda En mitad del ojo La sombra Me tengo que poner Mirando más para ti Porque dejo No Estoy integrando ahora mismo Las dos sombras Lo estáis viendo Como a toquecito Entre medias De una sombra Y otra Ya sabéis Toquecito, toquecito, toquecito Toquecito, toquecito Te están preguntando Clara, enseña tu uña Ah Preciosísima Me encanta Estoy enamorada De la uña de mi hermana Sí Me la hizo aquí una muchacha Que he ido la primera vez Y la verdad que me la hizo Súper chula Pero preciosísima Vamos Me ha encantado Muy chula, muy chula A mí me encantará Muy chula, Manoli Muchas gracias No sabemos si estará por ahí Pero vamos Voy ahora a difuminar La parte de arriba Para que se le quede La sombra Lo más pulida posible Y lo más natural posible Que parezca que está Integrada con su ojo Vale Ahora lo que voy a hacer Voy a terminar primero este ojo Lo que vamos a hacer es Con el corrector ¿Vale? Voy a limpiarme un poquito Porque es que ya tengo esto Vamos, que tela Voy a coger corrector Me lo voy a echar en la mano Y ahora con una paletita Con una brocha de esta de paletita Voy a coger un poquito de producto Y vamos a quitar el exceso ¿Vale? Y ahora Cierra el ojito ¿Y eso para qué? Para limpiar la sombra Lo que cae No, no lo que cae Hacerte como lo a cinta de micrófono Sin tener cinta de micrófono Ahora Una vez que lo tengamos así Con nuestra esponjita Difuminamos 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 ¿Vale? Siguiente paso Cogemos una brocha De estas chiquititas Y vamos a coger El mismo color teja ¿Vale? Porque lo que vamos a hacer es Abre el ojo Muy, muy, muy Sutil Y conectamos Ya sabéis aquí en el piquito ¿Vale? Siempre tenemos que conectar La sombra de abajo Con la sombra de arriba Muy bien, Clara Está aguantando como una campeona Lo sé Ay, es que si me ha metido No se te ha metido nada Sí, si me había metido la pestaña Ah, sí, la pestaña Ha aguantado mi hermana Como una campeona Para ella que no le mola mucho Bien, Clara Te están preguntando Que si no va a Canarias de vacaciones Ay, no Para llevarles Para llevarles cosas Ay, madre mía Que va Que guay, quien pudiera Ya ves Mirad Ahora como sabéis A mí me gusta aquí en el piquito Echarme como un poco de brillosito Entonces Voy a coger Este tono Plata ¿Vale? Cierra este ojo Lo voy a aplicar Aquí Entrando un poquito Hacia adentro Para que le dé Ese puntito De luminosidad A la sombra Vale ¿Abre? Y ahora voy a hacer lo mismo En la parte de abajo Para conectar La parte de arriba Con la parte de abajo Mírate ¿Te gusta? Pero ahora aquí Lo tendrás que Diferente Eso Vale, vale Vale Ahora cojo Otra brochita Y ahora cierra Voy a hacerte Tu eyeliner 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 Bueno Yo El English Pit English Lo llevo Regulation ¿Cierra? Pero es que Estás cerrando Muy fuerte Entonces Si cierras muy fuerte Venga Ven el ojo ¿Abre? Es que se te está quedando Como cuarteillo Porque Estás cerrando el ojo Entonces al abrirlo Me explico Lo que te quiero decir No Cierra Te lo tengo que hacer yo ¿Vale? ¿Vale? Es que no te está rimando mucho No sé qué pinta Espérate Voy a por otro Ayeliner Vale No sé No sé Pues claro El mío será más No sé Rugadillo Por cierto Hermana mía ¿No estás relajada? Sí Es que he puesto una vela de canela De esas que me gustan a mí Ah, sí Estoy relajada Es que me relaja mucho Meno más que tengo la tienda en casa ¿Abre? ¿Vera? ¿Vera? Abre. Tengo que cerrar. Venga. Abre. A lo mejor hacerlo abierto. Para tu tipo de... De ojo. Ahora te tengo que ir corregiendo. Y ahí también. Sí, es que a mí se me... Sí. Tengo la piel como muy finilla del pálpado. Te lo juro como mamá. Sí. Y entonces... Mamá, ¿te acuerdas que te dije yo que tu... Que tu piel está blandita por la de mi hermana igual? Me pasa eso por eso cuando me decía a lo mejor... Abre, abre. ¿No te la has dejado exactamente igual ahora? Es que... Telita, ¿no? Marinera. Yo ya le tengo el truco pillado y hombre, yo tardo poco en hace meses, pero... Sí, sí. Tela, nena. Tres de noche. Que es mamá tarde menos que en ti. Vale, para el otro ojo. Y rabillo no me ha hecho. Muy poquillo, nena. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Pero si te hagas la piel que haces así, ¿cómo te hago más rabillo? Me hago yo. A mí me gusta un poco de rabillo. Que si no, no me agrada la mirada. Uy, eso, eso. A mí te va a cargar la mesa. Yo lo he intentado 40 veces y a mí se me... Cierra. ¿Me lo he cargado? No. Lo que es que te falta aquí es que no te ha rimado bien. ¿No? Mira, aquí. Esa tibilla. Ahí falta por rellenar. ¿Lo ves? Es por mi párpado. Que es que... Ahora. Lo que pasa es que ya te he tocado. Aquí. Ahí están cascando. Yo no me estoy enterando ni de nada. Pero... No, yo tampoco. Pues venga. ¿Dónde me ha echado esta? Aquí, ¿no? Sí. En esta zona. Muy chula. ¿Ha quedado? Eso es lo que yo no sé. Unificarla y eso. Eso no. Difuminar. Claro. Pues a toquecito, toquecito, toquecito. Y mucha paciencia, Clarita. Es. Yo siempre rápido. Pero es Clarita que yo también. Pero... Hombre, la práctica también. Sí, sí. Eso es verdad, ¿eh? Es que yo lo he notado un montón, ¿eh? Tú ahora más con lo que antes te tiraba. A media hora, ahora lo hace en 15 minutos. Dice, Clara, práctica. Vaya. Y a ver, también es que eso ahora sí. Te lo estás viendo muy poquillo. Chicas, compartí. 87. Para que la gente grobea. ¡Toc, toc! A la pantalla. Abre. Cierra. Pero compartí no es tostó, ¿no? Toc, toc es para que le diga me gusta. Ea, entonces compartí, ¿dónde es? Compartí y tostó, abajo en la flechita. Ea, pues dilo. Es que... Porque tú ya le habías dicho tostó y tostó. Pues yo he entendido como que estaba diciendo que compartí era el tostó. No. Ah, pues a la flechita, chica, compartí. Porfa. Porfa. Porfis. Porfa, porfa. A ver. A ver, ¿qué dicen? El Eyalaina agranda los ojos en piel madura. Es más complicado que salga bien. Hola, buenas tardes, Cris y Desi. Hola. Hello. Cris y Desi. ¿Qué tal? ¿Qué digo? A ver. Sí, te están preguntando algo. Ya, ya. Nada. Venga. Este. Vamos a coger otra vez el plata y yo. Están preguntándonos que quién es la más joven. A ver, echarnos cuenta. Venga. ¿Quién? Sí, el bronceador es el de Sengs. ¿Quién es la más joven de Alabao? Venga. Echao. Nos llevamos cuatro años. A ver. Es lo único que podemos decir. No la careis. La que maquilla más joven. La beca. Tu hermana. ¿Tu hermana? Siempre. Tu hermana. Tú eres mayor. Yo tengo 37 y mi hermana 33. ¡Ay, madre mía, madre mía! Abre. Vale. Ahora te voy a hacer... Lo he guardado. Abre. Para conectar, chicas. Voy a coger el teja otra vez. Para ponérselo aquí abajo, ya sabéis. Y conectamos, conectamos, conectamos con lo de arriba. ¿Vale? Y ahora vuelvo a coger esta, que estaba limpia, para el plata difuminarse. Lo sé, que ha quedado preciosísimo, ¿eh? Si Clara tiene una niña, la llamará Rocío. De momento, yo soy muy joven y yo me siento joven. De momento no quiero niña. Si ya tienes sobrino, ¿no? Yo tengo ya sobrino y con eso me desobre y me gata. Clara, que por cierto, que cuando quedarse en ti, esa cosa de madre, que yo te preparo una malita, te ha llevado a los niños. A mí me importaría una noche y si a medianoche te lo tengo que volver atrás, pues yo te lo tengo. La parte de arriba todavía no, y tú todavía no. Qué bonito con eso plateado, ¿eh? Se queda muy chulo. Qué precioso. Vale, voy a hacerte lo de arriba ahora, para difuminar lo de arriba. Es que lo plateado le da como un punto de luz ahí. Yo siempre me he echado ahí también, sí. Es que a mí es que me gusta mucho. Y ya está en el grupo. Bueno, chicas, pues se ve que había un error en la conexión. No sé, ha sido algo raro. Pero nosotros aquí no hemos notado nada. He empezado a recibir mensajes. Se corta, se corta, se corta. Y luego hemos recibido un mensaje de TikTok. Entonces, no sé. En fin. Bueno, voy a seguir, que son ya la una. Que si no, mi hermana me va a pegar. Me voy a pegarte, no te voy a pegar tampoco. ¡Pedido! Bueno, y los pedidos que yo me entere, ¿cómo te lo pueden pagar? Porque yo como... Soy una rancia y no te pago, ¿no? Pues... Pues lo pueden hacer por Paypal, por transferencia, por tarjeta o por Bizum. Paypal, transferencia, tarjeta o Bizum. O sea, tiene un montón de métodos de pago. Sí, sí. Está muy bien. Para todas las personas que si no le viene bien uno, que tengan otro. Pues genial. ¿Sabes? Y el pedido lo pueden hacer tanto en la página web, pero si no se apañan, me lo pueden hacer a mi WhatsApp. Al WhatsApp. De hecho, ayer hubo un montón de gente que me escribió, yo Rocío, y yo se lo hago. Ah, genial. Incluso hubo una muchacha ayer que me dijo, Rocío, tengo un cumpleaños, o sea, quiero hacerle un regalo y sobre unos 50 euros. No tengo nada de idea de maquillaje. Échale un pack, o sea... Un lote. Un lote de maquillaje. O sea, a mí me encantó, ¿sabes? 10 productos. Mira, otro pedido de tanto ahorro. ¡Otro pedido! ¡Weh, weh, 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 weh! Y entonces, 10 productos con los cuales se puede hacer un maquillaje totalmente entero y le costó 52 euros. Oye, me encantó hacer eso. Oye, tú, tú y mami, por 52 euros... ¿A 5 euros el producto? ¿Una media? Claro. Es que tú, te cuentas que por 52 euros te puedes hacer un maquillaje súper completo. Sí, sí. Hombre, la verdad es que... A ver, yo que lo estoy usando, a mí no me dan grasa ni nada, que hay otros maquillajes que me suelen dar grasa. Hombre, ¿y tú que tienes la piel grasa? Sí, sí. Pues a estudiar, mami, sí, sí. Me va bien. Bueno. ¡Qué guapa tu hermana! Vamos a seguir. Abre el ojo. Bueno, cierra el ojo. Lo acabo de lía. Abre. A mí me pasa. Pero abre mirando para acá. Ah, sí. Es que lo siento, yo soy muy mal. Bueno, ahora después lo arreglamos, venga. Ah, cierra. Yo no sé cómo haigas, mona, y todo el día de tu boda. Madre mía, cómo te pudo pintar a muchacha. Tiene mérito, ¿eh? Tiene mérito. Digo, con los nervios y todo, y tú moviéndote. Abre. Cierra. Vale. Entonces. Vamos a ver cómo arreglamos el desastre. ¿Qué eyeliner o eyeliner es? Tiene intacto. Intactísimo. Cierra. Así rectificaturas del desastre. Yo pillo, cojo un papel, me doy. Vale. Vale. Me quito. Un pincel, un poquito de corrector, vuelva a echar de eso. Y listo. Vale, vale. Mientras se seca. Me tienes balda y que has perdido ahí. Si quieres, me pongo más recta. Mira para el frente. Echa la cabecilla. Ahí estamos. O sea, tú para... Ahí es. Ahí es. Yo he de decir, a ver cómo me deja la pestaña, porque yo normalmente uso el rizador. Tengo rizador en la tienda, ¿eh? Yo no soy fanática. Yo he de decir, a ver cómo me deja la pestaña, porque yo normalmente uso el rizador. Tengo rizador en la tienda, ¿eh? Yo no soy fanática de rizador. Pues si quieres, mira, hazme un ojo con eso y luego yo me hago... En el otro ojo me hago rizador. Porque como yo le tengo... Pero si yo no uso rizador, yo no lo tengo aquí, lo tengo en la tienda. Ya. Me lo vas a comprar. Bueno, pues ya te compré uno. Ya tengo yo uno nuevo. Anda ya, mujer. Verás cuando yo acabe con el primer... Si aquí están todas, ¿qué lo pueden decir? Verás cuando yo acabe con el primer, como... Lo vas a flipar. Lo vas a flipar. Es que tengo la pestaña muy inca. Yo la tengo súper inca. Por lo que esto se está cortando otra vez. Otra vez se está cortando. ¿Eso qué significa? Invita a Arantxa a hacer una conexión conjunta en Live. No lo sé. Es que por favor no se puede... A lo mejor para que ella pueda compartir o qué. Algo así. Sí, se está cortando mucho y no sabemos por qué. Porque aquí va bien. Así que... Tengo las pestañas medio largas, pero las tengo súper inca y cuesta mucho levantármela. Entonces yo, como soy tan perezosa para tardar poco, normalmente hago así y me la rizo con enricada. No me suelo entretener en echarme el primer y luego el rímel. Yo el rímel me lo he hecho, pero me doy una pasada y ya está. Y sí, hombre. Me lo ha dicho varias veces mi hermana que normalmente te tienes que dar... Te da una... Sí, Carmen. Dice, soy hermana. Sí, Carmen, soy hermana. A ver, mírate los desastres. Te lo he simulado ahí como querido. Es que tú te crees los desastres. Venga, echa la cabecita para atrás. Para atrás, ahí. Perfecto. Vale. Ya sabéis que yo he hecho el primer y me gusta dejarlo un poquito. Ah, perdón. ¿Bajo? No, déjalo así. Se supone, según el proveedor, no hace falta dejarlo. Vale. Pero yo he probado de las dos formas y a mí me gusta mucho dejarlo. No, no vamos de boda. Este me está pintando porque me ofreció yo a ser su conejillo de India. Ahora los labios. Abre. Vamos a retirarle el aceite que le hemos echado, ¿vale? Para que se le vayan hidratando los labios. Porque ahora en verano se deshidratan enseguida. Y ha empezado cortarse, dice. Sí, se cortó otra vez. Otra vez se está cortando. No sé. Pues se ve bien, ¿eh? Vale, entonces le voy a echar el vino, el rosa, porque habéis pedido. Échale un vino. Y entonces voy a ponerle el delineador, ¿vale? Se lo voy a poner por encima de su labio para hacerle el labio de arriba un poquitito más grande. Nena, que se corte, que la muchacha no se ha enterado del eyeliner, ¿cuál es el más fijo? Es el de la marca Fuera, ¿vale? El negro, ¿eh? Vamos, el negro. Hay de muchos colores. ¿Qué marca es el delineador de pestaña? El primer de pestaña es la marca Essence. Este es el macho. Vale. Se supone que las profesiones... ¿Qué cómo lo puedes comprar? Pues te metes en www.lossecretoderro.com o a un WhatsApp a ese número de teléfono. 622-134-932. Hola, ya me ha hecho ya publi, ¿qué queréis hacerme publi? Ay. Vale, entonces... No, no vamos a ningún lado. Estoy que me está maquillando para que veáis cómo se quedan los productos. Yo tengo una tienda online. Y entonces, yo me maquillo todos los días para que veáis cómo quedan los productos. Porque creo que la mejor forma de vender los productos es que vosotras veáis de qué forma quedan. Carmen Rodríguez te está preguntando también. Ro, vas a traer los lápices que echaste en el directo ayer. El rosa es... Soy la tonta del rosa. Pues, ahora mismo, aquí en tienda tengo el amarillo y el verde. Pero sí, en el próximo pedido, pues compro el rosa y os traigo el rosa. Que ya me habéis preguntado varias por el rosa. La verdad es que se quedó preciosísimo. Pues sí, os traigo el rosa. Aparte es que tengo que pedir varias cosas de fuera. Ahora, pues, como tardan un poquito en llegar, ya sabéis, porque vienen de Portugal, pues os traigo el rosa. Aprovecho ya el pedido que tengo que hacer. Mira que el labio más bonito, ¿eh, Clara? Vale, ahora, chicas, fijador. Ya sabéis. Cierra. No abran los ojos, ¿vale? ¿Por qué, chicas? Nos tenemos que echar el fijador con los ojos cerrados. Entonces, si nosotros abrimos los ojos para secarnos el fijador, se nos hacen arrugas. ¿Qué pasa? Que esa arruga, conforme va pasando el día, se nos formará y se quitará el maquillaje en esa arruga. Entonces, luego diríamos, ay, es que el maquillaje no era bueno, porque se me ha formado una arruga. No, perdona. Es por la forma que hemos tenido de secar el ojo. Entonces, yo siempre recomiendo que sequemos el fijador con el ojo cerrado, ¿vale? Ahora ya lo único que nos queda es echarnos la máscara de pestañas, que es lo último que haremos para ya no tocarnos y que así nos aguante lo máximo posible. ¿Vale? Qué guapísima te están poniendo por ahí, Clara. Muchas gracias. Y todavía falta la máscara de pestañas, ¿eh? Ojo. A mi hermana siempre le han dicho que tenía cara de Barbie. ¿Eh? Clara de muñeca. Que tenía cara de muñeca. De Barbie no, porque ni soy rubia ni tengo los ojos. Bueno, pues, pero de muñeca. Eso es lo que le han dicho siempre, que tenía cara de muñeca. ¡Hala! Ya puede abrir los ojos. Hola, soy María Ángeles, pero qué guapa. Qué barra de labios, ¿eh? No una barra de labios, Bárbara. Mira, es el vino. Es, este es el tono más clarito, ¿vale? El tono pink y es de larga duración, ¿vale? Es fijo. Yo lo he probado y no se mueve. No, no. Poder comer, poder, y no se mueve. No es fijo total, ¿vale? Pero no se mueve. Y ahora abre un poquito el ojo. Bueno, ya sabéis, mi truco para echar la máscara de pestañas es dar vueltecitas tanto por arriba como por abajo para quitar el blanco del primer. Y así conseguiremos que nuestras pestañas estén más rizadas. Que creemos que nuestras pestañas se han quedado un poquito a pegotones. No hay problema. Ahora os traigo el truco. Que mi hermana ya me lo dijo, que hubo una máscara de pestañas y se me olvidó enseñarle el truco. Entonces hoy aquí en el directo, tanto para vosotras como para ellas, os voy a enseñar el truco de si creéis que alguna máscara de pestañas os ha dejado grumos en las pestañas. Tenemos que esperar a que las pestañas se sequen un poquito. A ver. Qué bien maquilla. Ahora va a preparar pedido, Ro. Hombre, si TikTok me deja, sí. Mirad, tenemos que coger un gupillón limpio. ¿Vale? A ella no le has hecho la ceja. Sí, sí se le ha hecho la ceja. Es que a lo mejor sí cuando se ha cortado. Puede ser que no la hayan visto. Me la he hecho muy suave porque yo no soy de... ¿Cómo es? Es que se la he hecho cuando te echa el primer, te lo he hecho después. Creo que se ha cortado. Sí, sí le he echado iluminador. Le he echado el de Winnie. Dice Rosa, claro, no se ha visto. Mirad, cogemos un gupillón limpio, ¿vale? Que lo tenéis en la tienda. Abre, abre el ojo. Y lo pasamos, pasamos, pasamos hasta que creamos que no se nos han quedado grumos. ¿Eh, Clara? ¿Has visto el truco? Así, se nos quedan las pestañas todas separaditas. Se me han quedado aquí un poquillo de blanco, mira. Y abajo, las pestañas de abajo no me he echado. No. ¿Por qué? Yo sí me he echado. Porque las pestañas de abajo se quedan a permazar si nos las echamos. Yo lo que hago es... Es que, claro, es muy difícil hacerlo en ti lo que en mí. Yo lo que hago es que cierro el ojo y hago tacatacata y se me pintan las de abajo sola. Yo no, yo pillo y me hago así, pero no, se me suelen quedar pegotas, ¿no? Dice, estás preciosa. Ponte tu pelo así más... Bueno, ahora lo tengo un poquillo. Claro, de la celpa esa. ¿Qué os parece, chica? Es que lo tengo un poco... Se me ha quedado un poquillo el pelo. Rocío, por favor, no traiga más novedades, que el tocador se me está quedando chico. ¿Qué os parece, mi hermana? ¿Os ha gustado el maquillaje? Echadle fotitos si queréis, que no sé quién ha dicho... Que querían una foto. Que querían para ver el maquillaje por el encapotado. Ahora lo echamos. Madre mía, está fenomenal. Muy bonita. Si habéis visto el párpado caído, o sea, el párpado encapotado, habéis visto... La sombra hay que subirla por encima, ¿vale? Para que se vea... Bueno, para que se vea la parte de arriba. ¿Lo veis? Guapísima, está muy guapa. Guapísima, está muy guapa. Bueno, pues ahora si queréis, vamos para allá y vamos a preparar... No sé, creo que han entrado dos pedidos, Clara. Sí, creo que sí. Mirad cómo se me queda... Ah, por cierto. Mirad el carrito que me he comprado. Porque lo mismo que a vosotras, el tocador ya se me queda pequeño. Entonces me he comprado un carrito. Un carrito no, ¿eh? No tiene ruedas. Para ir poniendo yo también. Dice, increíble, como dice mi paisano Bisbal. Dice, un día puede explicar con detalle el encapotado, por favor. Pero si es que el encapotado solamente es la sombra, en vez de dejarla aquí en la cuenca, subirla hasta arriba. Es, en fin, no tiene mucho, en fin. De todas formas, para cuando se maquilla otra persona, es muy difícil hacerlo por un lado y por otro. Cuando alguien te maquilla, tiene que hacerlo de frente a ti, ¿vale? Porque es como tú ves la cara simétrica, ¿vale? Digo por si veis en un lado o en otro alguna pequeña diferencia. Vosotros daros cuenta de eso, que es que yo tengo que hacer primero un lado y luego otro. Y le veo yo un lado y luego otro, ¿vale? Dice, Rosa, estoy con Carmen. No sé dónde meter maquillaje. Mi marido me va a matar. Dice, todavía tiene un poco de blanco tu hermana en la pestaña. Sí, pero se lo he quitado después con el... Con el interrupción. Enseña el juego de brocha nuevo. Mirad, aquí lo tengo. Vamos para acá. Que vamos a preparar. Mirad, son de brilli, brilli. Mirad, qué alegría, Roo. Después de muchos días me he pedido meter en el directo. ¡Qué bien, Mar! ¡Cuánto me alegro! Mirad, lo que pasa es que el pelito de la brocha es sintético. Y no sé. Creo que no me termina de convencer del todo. Pero bueno, eso es como todo, probarlo. A mí ya mismo me tocará probarlo, ya lo sabéis. Os pongo por aquí. Dice Carmen. Venga, vamos a preparar mi pedido. Venga, vamos a prepararlo. Dice Arancha. Estuve ayer... Estuve mala ayer. Bueno, hasta apañada, Arancha. Entré en unas cosas y otras, ¿eh? Madre mía. Venga, pues vamos a preparar, a imprimir. Eso es lo primero de todo que hago, ¿vale? Lo primero que hago es imprimir los pedidos, ¿vale? ¿Te ha gustado, Mar, cómo he maquillado a mi hermana? Daros cuenta que es la segunda persona que maquillo. Madre mía, Concepción, que lleva diez días en cama con neumonía. ¡Ay, madre mía! Sí. ¿Cómo? Yo voy a preparar los pedidos. Sí, apaga y las luces. Esto luego lo recojo yo. Sí, esto... Ahí la ha encendido. Ahí está apagado. Para sacar a tarda un ratillo. Y esa... ¡Ay! Y mucha fiebre, madre mía, Concepción. ¡Madre mía! ¿Qué le ha pasado mi ordenador? ¿Se ha apagado? ¿Se ha apagado mi ordenador? Vamos a ver, chicos. Había una actualización por aquí. Actualizaciones, no. Actualizaciones, no. Activa una función de privacidad en la publicidad. Pero es que no me da la opción de verlo más tarde. Pues no, gracias. Yo no. Venga. Aquí. Aquí estamos, aquí estamos. Aquí. Uno y dos. Aquí tenemos los dos pedidos que me habéis hecho durante el directo. Que vamos a preparar. Dice Vero. A ver cómo ha quedado. A ver cómo ha quedado. Ahí lo que tienes que enseñar. ¿Esto qué es? Sí. Ayer lo... Champu violeta. Mira, Lina. Está en champú para el cabello graso. Ah, mira. Es con ácido hialurónico y arcilla blanca, mira. Y este ayuda a neutralizar los tonos anaranjados y recuperar los... Esa es para mí. Esto es para las mechas, ¿no? Claro. Ah, vale. Uno nuevo que he traído. Serum de noche. Sí, no. Nena, todavía no lo he usado. Pero este es para el pelo también, ¿no? Claro. Pero que dicen por aquí las nenas que es buenísimo. Este, nena, mira. Este. Todavía no lo he usado. Dice que hay cuatro veces más de hidratación. Nena, ve, Ana. Este es el que me gusta a mí. Que a ver cómo ha quedado. Obrita ha acercado así, ha hecho así la gachona. A ver. Yo qué sé. Yo qué sé, dice. Ay, madre mía. Bueno, vamos a coger dos cajitas. Sí, nena, de brilli, brilli. Yo quiero una. Sí, que tengo nueva voluntaria, nena. ¿Qué tenés? Pues, ¿cuánto valen los champús para las mechas? Pues, el de El Vive, que era el que yo usaba, sale más caro que el de Pantén. A ver, está en el champán. Sí. Mira, este del Vive sale más caro que el de Pantén. El de Pantén sale un poquillo más barato. Dice, salí al balcón con la luz del día más natural. Nena, aquí tengo el toro, de hecho, no se va a ver. Dice, ha quedado clara para un par de cervezas y un par de cubatas con su marido. Dos cervezas es poco, también un par de cubatas. Ya está, ya está, no, porque ayer ya nos colamos. Ay, madre mía. Un día y se acabó. Sí, sí. Es que ya fue sábado. Hoy es domingo, que es día de descansar, nena. Los domingos hay que descansar. A ver. Vamos a ver, vamos a preparar primero el de Carmen. Pues bueno, ya sabéis que yo pongo aquí su tejido de TNT. Por aquí. Le pongo su plumita con mi tarjetita. Le ponemos las dos muestrecitas. Y ahora quieres polvos matificantes de la China. Es que es una maravilla. Es que eso no puede faltar ahora en verano. Dice Carmen, presente. Qué guay esto. Esto es para los ojos, ¿no? Hay light. Nena. Amarillo, qué chulo. En dos colores. Es que yo morado y rosa tengo, porque me adicta de fuera. Pero amarillo no tengo. Chulísimo. Lápiz de cejas de cepillo ultra fine. Vamos a coger. Este que va a gustar, que está muy chulo. Sí. Sí, la han visto a ella. ¡Ay! ¡Ay, qué rico coso que es! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¿Tienes labial que le has puesto? Sí, nena. El vino... Ya ves tú, claro que lo tengo aquí. Uno con noventa y nueve. Y si lleváis el pack de los seis vinos... Diez limones. Diez limones. Vamos. Seguimos aquí con Carmen. Lápiz de cejas, aquí. El color dark brown. Dark brown. Este es. Quiere también el verde neón. El verde neón. Quiere también el colorete. Vamos a ver. Aquí estamos. El colorete. Carmen, ya sabes. Te lo he hecho aquí en la mano. Y tú, 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 tú. Hoy, Mar, que me ha dado un kiwi. ¿Qué? Un altavoz. Escucháis, nena. ¿Dónde podemos mirar tu página web? Los secretos de rock.com. Súper fácil. Vamos. Más fácil imposible. Uy, que quiere la bruma corporal de coco. La primera que se va a llevar, la de coco. Mira. No, yo quiero una de vainilla. La de vainilla, la amarilla. ¿Qué más? La crema facial de día. Me lo llevo. Me lo llevo. El aceite de pH. Aquí estoy. Madre mía. Es que ya se lo dije. Estáis ahí. La prebase clara. Madre mía. Me quedan dos profilter. Madre mía. El iluminador 206. Ay, 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 ay. Este es. El iluminador 206 de foera. Y para terminar, cepillos gupillón. ¿Veis? Esos cepillos son los que os he dicho. Para que no os salgan. O sea, para cuando os salgan los grumitos. Os los podréis quitar. Fácil, fácil, fácil. Ay, ay, madre mía. Madre mía, madre mía. Voy a interrumpirte un poquillo. El agua micelada que me han dicho que era esta. Abajo del tola. Esta. Pero mira porque hay dos. Una es para piel seca y otra es para piel. De origen natural. Pero tú mira que una pone piel seca. La verdad es la nuestra. Mira. Pía seca. Pía seca. Entonces esta no pone nada. Por eso estaba mirando. Claro. ¿Veis? El paquete de gupillón. Buenadía, Rufi. Vale, pues este es el pedido de Carmen. ¿Y ahora qué es lo que me falta echarle a Carmen? Pues su regalillo, nena. Ya sabéis que todos los pedidos que me entren en el directo llevan su regalillo. Vamos a ver. Clara. ¿Qué regalillo le echamos a Carmen? A ver. Yo por mí. A ver. Yo elijo. Venga, una palita. Espérate. Espérate que voy a coger el móvil. Espérate. A ver. Pero la elijo yo la que tú quieras. Sí, sí, la que tú quieras. La que más me guste. Mira. Vamos a elegir una paletilla. Eso sí te lo digo. Venga, a ver. Pues mira, estas no veo bien. No se pueden abrir, pero me encantan las naranjas. Melocotones. Uh, sí, sí. Estas son estos, no melocotón. Marroncilla, melocotón. Tiene unos pigmentos. Estos que son básicos. Anda. Esta. Pues Carmen, mi hermana ha sido la que te ha echado. Dice Carmen. Sí. Ja, ja, ja. Pues nada, Carmen. Ya sabes. Ese es tu regalo. Ja, ja, ja. Te voy a poner, ya lo sabes. Tu pegatina. Como que este es tu regalo. Ja, ja, ja. Te la pongo por aquí detrás. Y a tu paquetillo. El paquetillo, ya sabes, te lo envuelvo luego. Que no se puede hacer aquí en directo. Siguiente paquetito. Ya sabéis. Le ponemos su tela de TNT. Su pluma. Y la etiqueta. Y ponemos dos muestras. Una de cada. Y ahora vamos a ver lo que ella ha pedido. Ha pedido una crema con torno de ojos. Esta, Mar. Aquí tenemos la crema con torno de ojos de fuera. Ya sabéis que tiene ácido hialurónico. Y, madre mía. Esto es. Dice que se cortó el directo y no he podido entrar antes. ¿Cuándo vienen las brochas que están agotadas? Arancha. No tengo ninguna brocha agotada. Este está muy chulo, sí. Estoy aquí mirando. Este está muy chulo también. Pone que es neón. Para más atrevidas. Claro, Nina. Ayer me he maquillado así. Ah, esto es lo que te han dicho antes. Claro. Claro. Que se, a ver si lo trae el rosa. No sé si te lo voy a cambiar. Ah, que ¿cuándo vienen los con un lulú? Nena, los con un lulú vienen esta semana. Contorno de ojos de vitamina C. Esfoliante de labios. Oy, 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 oy. Allí lo tengo yo el mío. Un día me lo eché y digo, ¡Ay, qué mono esto! Gel de aloedera. Aquí. Ya sabéis que cuando os hagáis una mascarilla, para quitaros los poros, después aloedera. Para cerrar los poros. Mascarilla facial esplendor. Esta. ¿Vale? Esta es la de vitamina C. Y entonces, os leo. Dice, Mascarilla facial esplendor de vitamina. Forma de usar. Aplicar una capa uniforme sobre la piel limpia y seca, evitando los ojos y dejar actuar 10-15 minutos. Aclara con agua fría. Pero pues ya lo sabemos. Nena, antes de echarle la mascarilla, agua calíntica, ya lo sabéis. Arancha, que no tengo ningún... Ah, que ya eso es que es blanco de mi madre. No tengo ninguna, ninguna brocha. Pues se ve la que tiene. Aquí están las nuevas. Eh, pero si no es que no tengo ninguna brocha. Nena, me queda un bote. Que Tamar se ha llevado uno. Me queda un bote. De la mascarilla negra. Un bote. En la web me lo pone. Aranchara la hablamos. En el grupo, en fin, que no lo sé. Mira. No tengo ni idea. Y el Lolita. habla, habla. Estas las han venido nuevas. Y yo me voy a llevar una y quedan otras en rosa. Y tienen demás colores, pero estas son las más chulas para mí. Las rosas. Claro, cómo no. Y le queda una nada más. Así que ya sabéis, la que queráis. Yo es que le estoy cotilleando mientras. Vamos a ver dónde está el rosa. Y otra cosa que he visto, que me ha resultado súper chulo, es para las niñas. Mira. Que tiene brillito de la Frozen. Frozen. Esta es la Ana. Esta es la Frozen. Tiene varios. Para las niñas, ves que a las princesitas de la casa también les gustan. Sí, sí, nena. Y estos, también me han gustado en forma de los, para el bolso, buenísimo. Yo lo enseño, eh, lo que yo estoy viendo por aquí. Sí, te enseña. Esto es un sacapuntas, pero es muy Barbie. Muy chulo. Vale, y el labial, el Lolita. Esto para Tamar. y miramos. Vale. Y ahora Clara, a ver qué regalo, vale, si tú también. Sí, 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 pero otro regalo totalmente distinto. Como no, que usted me vaya. Otro regalo totalmente distinto. Pero lo que yo quiera. Espera, espera, que cojo la cámara. Espera, espera, que cojo la cámara. El regalo que tú quieras. Lo que yo quiera. Lo que tú quieras. Pues a ver aquí. Ah, porque estas eran las otras brochas. Sí, pero fíjate, si tengo brocha, por eso te digo. Mira, esto era lo que olía muy bien. Sí, eso. Ese es el bronceador. Ese es. Pues esto, lo voy a elegir. Es que me ha encantado, huele a chuche, huele fenómeno. Tamar, ¿estás por ahí? Dice Rosa, qué suerte hoy con los regalos. Es que está mi hermana. Tamar, ¿estás por ahí? A ver si está por ahí Tamar. Es que huele fenómeno. No contesta Tamar. Tamar ha hecho el pedido y se ha ido. Tendría que hacer la comida. Es que hoy es tarde. ¿Tenéis cosmética coreana? Por ahora no, pero ya mismo. Mira Tamar, ha elegido mi hermana para ti. Anda nena, el bronceador. ¿Qué me dices? ¡Hala! Pues esos son los pedidos que han entrado hoy durante el directo que se llevan los regalitos. No han entrado más durante el directo. Hora y media de directo. Ya sabéis, mañana nos vemos a las ocho y media de la tarde. Y ya sabéis que todos los pedidos que entren durante el directo pues se llevarán regalitos. Dice Clara, tienes que hacer más directo. Claro. Es que no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo de nada. Le han gustado eso de que tú hagas regalitos. Claro. Le han gustado lo de tus regalitos. Y yo aquí cotilleándotelo todo. Estoy todavía con el objeto con el gache. Pero bueno, otro día que no lo he contado antes que he convencido a mi cuñada, la novia de mi hermano, para que otro domingo pues venga ella y la maquilla a ella a ver si voy tomando un poquillo de práctica en maquilla la demás. Sí, sí. No, y que cada una tenemos la piel diferente y luego diferente. Sí, sí, es así. Es que eso es así. En fin. Así que bueno, yo os avisaré cuando venga la novia de mi hermano también para que estéis atentas. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por la paciencia de internet de hoy porque ha sido muy raro eso de cortarse, no cortarse en fin. Así que nada, que muchísimas gracias. Dice, bueno, hoy os he pedido, os he podido ver un poco. Muchas gracias, Mark, para estar ahí. Chicas, cualquier cosa que necesitéis como crema para piel madura. Ya sabéis, vosotros me escribí al WhatsApp y yo os recomiendo cualquier cosa. ¿Vale? 622-134-932. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos mañana a las 8 y media. Adiós.